Personas de la clase civil apresaron la mañana de este viernes a un joven en las inmediaciones del mercado público de esta ciudad de San Francisco de Macorís, a quien señalan como el responsable de varios robos de motocicletas en este municipio. Se trata de Edi Rafaelito Betances, de 1, 28 años, residente en el sector Madeja de esta ciudad. Martina Bautista, presidenta de Junta de Vecinos en el sector Pueblo Nuevo, señala a este joven como la persona que robó su motocicleta en el mes de junio del presente año. Está ahí detenido, fue que me robó el motor hace dos meses, eso lo robó el 16 de junio, y yo hasta el 16 de junio, hasta esta fecha, le estuve dando seguimiento, él estaba en un programa y yo no podía entrar al programa a buscarlo, pero yo sabía que él estaba ahí seguro. Él llegó a un sitio y gente que me conocen, yo le dejé el teléfono y ellos me llamaron que estaba ahí y nosotros fuimos a buscarlo. Ya que nosotros fuimos a la policía, fuimos a todos los lados y no dieron seguimiento, pero como el motor es mío y es de yo trabajar, yo sí le di seguimiento y aquí lo tengo, y lo va a tener que buscar y pues la buena y pues la mala y no todo. Betán es quien se comprometió a desvolver la motocicleta Bautista, fue entregado a una unidad del DICRIN, donde fue trasladado al destacamento regional noreste de la Policía Nacional. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.